Hola, ¿qué tal? Aquí estoy de nuevo. Hoy les tengo dos reviews en un mismo video de dos productos que les mencioné que quería comprar, que estaba loca por probar. Por fin los recibí desde fuera, los recibí hoy mismo y dije, me voy a sentar a grabar porque todavía es temprano por la mañana y los dos productos en cuestión son estos productos de aquí. Y por un lado tenemos el nuevo concealer de Hourglass que es el Airbrush Flawless Concealer y luego por otro lado tenemos la nueva máscara de pestañas de Fenty Beauty que es la Full Frontal Volume Lift Curl Mascara. Entonces vamos a probar estos dos productitos. Para los que son nuevos en mi canal, mi nombre es Ibelice. Les invito a suscribirse a esta comunidad súper realista y positiva y a darle a la campanita de notificación para no perderse ningún video nuevo. Y ahora sí, vamos a empezar con el concealer. Y el concealer en cuestión es este de aquí. Viene en este empaque que es muy característico ya de Hourglass con una forma no triangular, pero es una forma particular y tiene el mismo color que tiene la Vanish Stick Foundation en la tapa y tiene como esa misma historia como geométrica en los envases. Y el plástico de esta parte donde se ve el producto es un plástico opaco y la verdad es que se ve muy bonito, se ve lujoso el empaque de este concealer. Y el aplicador es uno de estos que termina como en punta. Me parece que está muy bien para llegar a las esquinitas aquí del ojo. Es un tamaño muy bueno. Y antes de decirles mi tono y todo eso, vamos a ver lo que dice la página de Sephora. Básicamente pone que este es un concealer ligero, que es de alta cobertura y es a prueba de agua. También dice que tiene microesferas de polvo que ayudan a difuminar y a iluminar también la piel durante 16 horas. O sea, que es un concealer de larga duración. Entonces el acabado es natural y está indicado para todo tipo de piel. También pone que es resistente a los pliegues, que eso lo vamos a poner a prueba hoy. Que tiene las partículas estas que reflejan la luz y eso lo vamos a poner a prueba con una foto con flash. Porque eso puede ser bueno, puede ser malo. Y además, como dije antes, difumina la apariencia de los poros y de las líneas de expresión. Y esto me indica a mí que es un buen concealer o puede ser un buen concealer para ponerlo en toda la cara como yo normalmente hago. Que es, en vez de usar base, hay días que yo solamente uso concealer y por eso compro el concealer del tono más cercano a mi tono de piel. Y eso es lo que pone del concealer. Viene en 22 tonos y de estos tonos algunos son correctores. De estos que vienen como para iluminar o para cancelar las ojeras dependiendo del tono que tengas de piel y del tono de tus ojeras. Pero vamos a empezar enseguida con la aplicación. Y yo el tono que tengo se llama Flax. Y después de ver varios reviews para identificar mi tono, porque los tonos de este concealer no tienen nada que ver con los de la base. Entonces después de ver reviews yo determiné que este era el tono más cercano a mi piel. Pero también hay uno que se llama Dune que también podría utilizarlo sin problema. Pero este yo creo que es el que más, más se asemeja a mi tono de piel. Y junto con el concealer, Hourglass sacó una brocha que lo acompaña. Por eso son de esos ganchos de mercadólogo que si compras el concealer, compra la brocha porque es lo perfecto para aplicarlo. Eso no es así. Yo voy a aplicarlo con mi brocha de concealer que es esta de aquí, es de Sephora. Y la que ellos sacaron es muy parecida a esta, solo que la de ellos tiene un poquito más pelo, es más gruesita. Y esta es la brocha número 71, la Pro Concealer Brush de Sephora. Voy a aplicar el concealer en un lado con la brocha y del otro lado con el dedo. Y quizá voy a intentar con una esponjita también para ver, porque sé que muchas de ustedes prefieren usar la esponja. Y así vemos cómo se aplica. Y una cosa en la que coinciden todas las chicas que hacen los reviews es que hay que usar poco producto. Si pones demasiado se puede ver un poco demasiado pesado, pero hay que usar poco producto. Entonces yo voy a empezar con un poquito de producto y voy a hacer unas rayitas aquí y otra aquí, que es donde yo tengo más oscuridad. Y ahí tengo tres rayitas del concealer y luego si tengo que aplicar más, voy a aplicar más. Antes de aplicar el concealer, lo único que tengo puesto en el contorno de ojos es esta crema para el contorno, que es de Tatcha. Es la de Silk Peony Eye Cream. Y vamos con la brochita de Sephora. Y lo que voy a hacer es, como con todos los concealers, en vez de arrastrar, voy a presionar el producto para asegurarme un poquito más de cobertura. Y ahora en el párpado voy a subir lo que queda en la brocha. Y el color definitivamente es perfecto. No es un color que me va a iluminar la zona de debajo del ojo. Si quieren un concealer con un color que les ilumine, este no sería. Este sería más para poder utilizar en toda la cara. Y así es como se ve el concealer con una capa. Lo de la cobertura full es tan, tan complicado. Yo he probado un montón de correctores que ponen que tiene una cobertura full y no lo es. Yo tengo ojeras bastante oscuras. No soy la persona con más ojeras, pero sí, como pueden ver, tengo ojeras. Y yo normalmente, si quiero neutralizarlas del todo, tengo que poner un corrector naranja debajo para que queden 100% neutralizadas. Pero así es como se ve el corrector con una sola capa. Esta es la diferencia entre el ojo con concealer y el ojo sin concealer. La verdad es que se ha difuminado sin ningún tipo de esfuerzo. Fue rapidísimo con esa pequeña cantidad. Y definitivamente yo no pondría mucha cantidad así de un principio. Pero sí voy a poner un poquito en mi zona más oscura, que es esta zona de aquí. Un poquito más. Y voy a presionar ese producto ahí. Y ahí me ayudó un poquito más, pero yo, de todas formas, si voy a hacer un maquillaje más elaborado, definitivamente pondría un poquito de corrector naranja aquí en mis zonas más oscuras, definitivamente. Pero para el día a día, esta cobertura para mí está bastante, bastante bien. Y el corrector se siente muy, muy, muy ligero. Voy a aplicar un poquito en las otras zonas de la cara, donde yo suelo aplicar concealer. Y voy a aplicar una gotita en esa manchita que tengo ahí. Y una rayita en esta mancha que tengo aquí, que eso es de melasma. Y lo que voy a hacer es que voy a presionar con la brochita. Y esta también la voy a presionar. Y yo lo que hago es para que no se vea ninguna diferencia, porque aunque el concealer sea del mismo color de mi piel, sí es verdad que se nota cuando hay piel con y piel sin. Entonces voy a tomar la esponjita y lo que voy a hacer es, no debajo del ojo, pero sí en la zona de la mejilla para esparcir y difuminar del todo ese concealer. Y que no se vea ninguna separación, ninguna división. Y ya está. Y lo estoy presionando súper, súper suave la esponjita. Esta es una esponja de Real Techniques, por cierto, que es mi favorita. Y ya está. Ahí tendría esta zona, que es lo único que yo básicamente cubro de mi cara, es eso de ahí. A veces pongo un poquito alrededor de los labios, pero hoy no siento ni siquiera que me haga falta poner nada. Y voy ahora a aplicar un poco de polvo para fijar el concealer. Yo siempre, no importa el concealer, voy a aplicar un poco de polvo porque yo tengo líneas de expresión y ahí es inevitable que se meta el concealer. Por más que diga que es a prueba de pliegues y todo eso, eso no he encontrado yo todavía el perfecto. Entonces voy a, primero, antes de fijar con polvo, voy a asegurarme de que no se haya creado ningún pliegue. Y definitivamente ahí se ha metido un poquito, y no sé si lo van a poder ver, un poquito en mis líneas de expresión normal. No es nada diferente a otros concealers y tampoco es algo más exagerado que con otros concealers. Y lo que hay que hacer es pasar con el dedo o con la misma brochita y asegurarse de que esos pliegues desaparezcan. Y ahí es cuando vas a aplicar polvo. Voy a aplicar un poquito de estos de Hourglass, no porque sea la misma marca ni nada por el estilo, sino porque son los que siempre aplico debajo de los ojos, porque no me resecan esa zona. Y voy a aplicarlo con una brochita muy localizada. Esta brochita es la I14 de Morphe. Y voy a aplicar el polvo ahí. Y luego voy a aplicar un poco en el párpado móvil también, porque ahí apliqué corrector. Pero de momento solo voy a fijar en la zona del contorno de ojos, porque ahí es donde el corrector suele meterse en las líneas enseguida. Entonces voy a ir con el otro ojo, y este ojo lo voy a difuminar con la esponjita. Y con la esponjita se difuminó en segundos, o sea, rapidísimo y muy, muy bien. Voy a hacer lo mismo y voy a poner un toquecito más aquí en la zona más oscura. Y esto lo voy a difuminar con el dedo, presionando. Y el precio del concilio, me acabo de dar cuenta que no se lo di, es 34 dólares, pero ya se lo habré puesto en la pantalla, o sea que no hay ninguna sorpresa ahí. Y la verdad es que el resultado de los dos lados, tanto con la esponjita como con la brocha, es muy parecido. Es muy parecido. La cobertura sigue siendo media alta, y voy a hacer lo mismo, voy a aplicar un poquito aquí, y aquí tengo una manchita aquí, y voy a aplicar un poquito ahí. Con lo que queda en la esponjita, pues ya paso por el centro de mi cara, en la nariz, y así me aseguro de unificar todo. Y ya está. Voy a fijar el otro lado. Y me voy a acercar a la cámara para que puedan ver bien cómo se ve la zona de debajo de mis ojos con el corrector. A mí me parece que se ve bastante bien, se ve bastante bien, aunque la cobertura no es una cobertura full, full, full del todo. Para mí esto, para el día a día, está más que suficiente. Y se siente súper ligero, se difuminó como un sueño. Y de momento no me está marcando demasiado las líneas de expresión. Eso vamos a verlo a lo largo del día, luego ya les contaré. Pero de momento me parece que está muy, muy bien. Y el color es perfecto para unificar mi tono y que mi cara se vea impecable. Con esos toquecitos ligeros que vi de este producto, que fue minúsculo. O sea, fue realmente muy poco producto el que utilicé. Y con eso, como pueden ver, ya yo tengo mi cara que se ve bien. Yo podría ahora mismo dar una capa ligera de este polvo, que este es el Micro Smooth Powder de Sephora. Y yo podría dar una capita con esto. Y ahí unifico aún más, pero no la voy a dar porque quiero ver el producto, cómo se mueve, si se mueve o lo que sea a lo largo del día. Entonces lo voy a dejar así. Voy a hacer el resto de mi maquillaje. Y ahora vuelvo para que hablemos de la máscara de Fenty. Y ya está. Hice un maquillaje bastante sencillo. Y básicamente usé todos los productos que vienen en esta paletita, que es la Unlock de Hourglass. Y puse un poco del Fenty Gloss Balm en los labios y ya está. Bueno, tengo también un poquito del Gimme Brow de Benefit en las cejas. Y ya está. Vamos con la máscara de Fenty Beauty. Y esta es la Full Frontal Mascara. Y vamos a leer rápidamente lo que pone en la página web de Sephora. Y antes que nada, para que no se me olvide, les doy el precio. Son 24 dólares. Es una máscara que está diseñada para exponer cada una de tus pestañas. Que tiene un exclusivo cepillo que es plano y luego gordito. Por un lado, que da volumen, levanta las pestañas, le da longitud y también las risa. Es un producto cruelty free, gluten free. Y pone que es una máscara de larga duración, pero no pone nada de que sea prueba de agua. Entonces, vamos a probar esta máscara que viene en este tubito de aquí. Me encanta el empaque, me parece muy bonito. Tiene el rosadito este pálido de Fenty. Y luego tiene la parte de arriba en negro. Y el cepillo, que es lo que más me intrigó a mí. Que luego me dijeron que Yuya tiene una máscara con un cepillo parecido o algo así. No lo sé, no la conozco la máscara de ella. Pero esta a mí me gusta porque es pequeño. No es demasiado grande. Y esos son mis favoritos. El cepillo es interesante. No es nada del otro mundo, obviamente. No es como que inventaron la rueda otra vez. Pero es realmente una forma interesante. Pero vamos enseguida con la aplicación de este producto. Y voy a empezar por la parte plana. Porque en los reviews que he visto han dicho que esa es la mejor forma de empezar. Y yo voy, como siempre, a colocar el cepillo en la base de las pestañas. Y luego voy a ir haciendo un zig zag hacia afuera. Y ahora voy a girar un poco el cepillo y voy a ir con la parte más grande para cubrir todas las pestañas. Y aquí ya están las dos pestañas listas. Para mí, la verdad es que está bastante bien. Es una máscara de pestañas muy fácil de trabajar. Se pueden dar varias capas sin problema. No te va a dejar las pestañas muy duras. El tiempo de secado yo diría que es medio. No es de estas máscaras que son muy líquidas, que duras muchísimo, pero tampoco es una máscara seca. Eso está también bien. Las muy líquidas a mí me hacen un desastre. Y eso puede ser un incordio, sobre todo si tienes un full makeup ya, sombras y todo en los ojos. Pero esta, incluso esto, van a ver cómo se retira fácilmente. Yo simplemente con un spoolie voy a pasar por encima muy, muy suavemente y se retira sin problema. Y ya está. Ahí estaría la crisis solucionada. Y la verdad es que las pestañas se ven muy bonitas. ¿Qué es una máscara que te va a cambiar la vida? No, yo creo que puedes conseguir el mismo efecto con una máscara, por ejemplo, como esta de aquí de Essence, que es la Lash Princess, la False Lash Effect. Yo creo que puedes conseguir lo mismo. Pero está muy bien. Es una máscara buena, que es fácil de utilizar, te permite dar varias capas. Y la verdad es que lo que promete, lo cumple. Da volumen, curva bastante las pestañas. Y a mí me ha alargado, quizá no demasiado, demasiado las pestañas. Pero sí, definitivamente ha aportado volumen y están curvaditas. Y está muy bien. Que valen los 24 dólares. Eso depende de lo que estés dispuesto a pagar por una máscara de pestañas. Como les dije, una como esta de Essence, que vale quizá, no sé cuánto vale esta, 8 dólares. No lo sé, pero esto es mucho más económico y hace un efecto muy parecido. Pero las máscaras de pestañas, para mí, no es un producto que haya que gastar muchísimo dinero. Sí quería probar esta de Fenty porque me causó curiosidad. Pero que puedes conseguir este efecto en otra máscara de pestañas, sí, definitivamente. En cuanto al concealer, vamos a ver. Ya han pasado unos minutos. Y en cuanto al concealer, tengo que decir que hay unas pequeñas líneas ahí que están un poquito marcadas. No es nada exagerado, pero vamos a ver a lo largo del día si se vuelve exagerado o no. Si se queda así como está ahora, la verdad es que sería un éxito. Pero si se marca un poco más, entonces ya entra en una categoría de concealers normales, regulares, que hacen eso porque hay muchos de esos en mi colección. Yo tengo muchos concealers que hacen eso. Pero bueno, le voy a dar unas horas y luego vuelvo y les doy un update final del concealer. Y la máscara de pestañas, pues no creo que cambie nada porque a mí las máscaras no suelen caerse ni nada. Tiene que ser muy, muy mala la máscara para que me caiga aquí debajo. Entonces también les mostraré eso, pero mi impresión yo creo que ya final de la máscara es que es buena. Pero hay opciones más económicas definitivamente. Entonces nada, vuelvo luego con un update del concealer y les voy a poner ahora una foto con flash para que vean si esto tiene algún tipo de flashback. Y estoy de vuelta y ahora mismo son las 6 y 32 de la tarde. La meta era hacer este update con luz natural para que ustedes pudieran ver cómo se ve todo con luz natural. Pero me metí en una reunión maratónica que acaba de terminar y acabo de llegar a casa. Entonces no me dio tiempo, ya es de noche y tenemos que grabar esto con mis luces porque si no, no van a ver nada. Entonces así es cómo se ve el concealer y la máscara de pestañas ahora mismo. Como pueden ver la máscara de pestañas sigue intacta, está bastante bien. Y en cuanto al corrector, me voy a ver en un espejo lo más cerca posible. Y definitivamente tengo unas líneas aquí que se notan. No se nota mucho producto dentro de las líneas, pero sí mis líneas de expresión se pueden percibir. Espero que se pueda ver porque yo definitivamente las veo. No es nada exagerado. Hay otros correctores que se ven mucho, mucho peor. Este la verdad es que ha aguantado bastante bien. No siento que se haya ido en ninguna parte, ni tampoco que esta zona esté más seca, ni nada por el estilo. La verdad es que ha aguantado exactamente igual en cuanto a la cobertura y todo. Ha perdido muy muy poca cobertura, pero sí es verdad que estas líneas de aquí pues están un poquito marcadas. Y eso pues yo supongo que lo podría corregir tocando un poco con los dedos y volviendo a difuminar un poco el producto que se haya acumulado ahí. Pero en general me parece que el concealer está bastante bien también. Es un concealer que aguanta muy bien y hoy ha hecho mucho calor y he estado de un lado a otro. Antes de la reunión estuve buscánico al colegio, lo traje, lo llevé a una clase que tiene por las tardes. Luego me fui a la reunión, estaba ahí en la reunión al aire libre y con el calor y todo. Y la verdad es que ha aguantado muy muy bien. Teniendo en cuenta que la cobertura no es alta, como dice en la descripción de Sephora, le voy a dar un B+. Porque la cobertura si fuera alta de verdad, como dice, pues yo estaría un poquito más feliz. No estoy disgustada con la cobertura, me parece que para el día a día está perfecta. Si tienen menos ojeras que yo, les cubrirá perfectamente. Y yo creo que si pongo un poquito, solo un poquito de un corrector como este de Bobbi Brown, que es un poco naranja, pongo un poquito aquí, se cancelarían mis ojeras totalmente. Entonces voy a decir que este concealer tiene mi aprobado definitivamente. Y nada, es todo lo que tengo que decir de este nuevo concealer de Hourglass. Y las que están buscando un concealer, sobre todo que sea duradero, que les aguante. Y que no reseque la zona de debajo del ojo, que yo tenía ese miedo, pero este no ha resecado para nada. Pues esta es una opción a considerar. Nada, si les queda alguna duda de los productos que mostraron en el video de hoy, si quieren saber algo extra, pues solo tienen que dejarme un comentario aquí debajo. De mil amores les responderé. Y nos vamos a ver en el próximo video que será muy muy pronto. Un super beso. Chao. Chao.